Nos hemos dado a la tarea de ser inclusivos en todo aspecto, así que los últimos sábados de mes tenemos recorridos para personas con necesidad visual y cognoscitiva o con necesidad auditiva. Este mes de diciembre, con un broche de oro, trajimos la película El Último Minuto. Nos llenó mucho de alegría, sabíamos que a ellos les iba a encantar mucho y como ya vimos movían ellos muchos sentimientos, sentimientos tanto en los oyentes como en la población sorda y sabemos que fue de gran éxito. Que sea algo que lo disfrutemos, porque cuando disfrutamos cada momento de nuestra vida, cuando vengan esos momentos difíciles que van a llegar, la vida no esté sentada de dolor, podemos saber que vamos a salir adelante. No importa la situación que nos encontremos ahora mismo, vamos a salir adelante porque los problemas son pasajeros. Para mí fue una experiencia muy bonita, impactante, me emocionó mucho debido a que tengo dos niñas soldas y hubo la interpretación para las personas soldas. también el contenido de que hay muchos jóvenes hoy en día que por la propia física que tiene en el social y en su familia, han llegado a pensar en algún momento en el suicidio. Fue la película de verdad que para mí fue un éxito, como estaba bien diciendo la persona que estaba aquí, las familias, que muy pocas películas tienen intérprete de lenguaje de señas y vemos que estas situaciones pasan, también se dan en casos así como la cultura solda y con personas soldas que también necesitan un tipo de orientación. Pues para nosotros el presentar la película para la comunidad solda en Ponce, en el Museo de Arte de Ponce fue un privilegio, fue un honor, de verdad que nos gozamos mucho, nos gozamos el poder ver las reacciones de ellos, como ellos a veces comentaban entre ellos también y al final el poder ver que realmente ellos captaron el mensaje, el que realmente pudieran disfrutar la película, ver sus impresiones del mensaje de todos, fue una bendición de verdad, estamos bien contentos. Bien emocionante y bien, no sé, tengo las emociones bien fuertes y yo creo que es porque uno no sabe hasta donde Dios va a llevar las cosas y hasta como algo que comenzó de una manera sencilla o con una idea, pues el Señor lo utiliza para hacerle bendición a otras personas y yo creo que realmente uno debe sentirse honrado y humilde delante de la presencia de Dios por lo que Él está haciendo y disfrutar y entender la verdadera razón por la cual uno hace las cosas, quizás uno hace una película y quiere llevarla al cine y quiere llevarla a distribuirla en distintos lugares y eso está muy bien, pero más allá es a qué personas está tocando, qué es lo que está ocurriendo con la película, qué fruto permanente hay en lo que estamos haciendo y cuando veo lo que pasó hoy aquí, mi corazón se llena de alegría de que realmente hay un fruto y que realmente estamos en el camino correcto y el foco correcto de hacer producciones que sean de bendición para las personas y que contribuyan al desarrollo social pero sobre todo espiritual de cada una de las personas que lo vean.